No, me imagino un partido abierto, creo que son dos equipos que tratamos de ir a buscar resultados. Así que me imagino un partido abierto, con llegadas. Obviamente uno se imagina la mejor versión que pueda tener Ranús y ganar el partido, pero va a ser un partido duro. Ellos en la temporada han perdido solamente una vez de local, nada más, así que va a ser duro. Guillermo, estamos en vivo para Central Fox. Quería preguntarte primero por el tema de los lesionados. ¿Cómo está ese tema? ¿Si vas a poder contar finalmente con Vizcar Rondo? No, los lesionados ya han mejorado, la mayoría está a disposición, Vizcar Rondo no. No pudo entrenarse normalmente en la semana, porque viene con una molestia, así que irá a la selección de Venezuela y verá la situación que estará para jugar el partido con Argentina, pero para este fin de semana no va a estar con nosotros, porque no está bien todavía. Entre comillas, ¿no es tan complicado enfrentar a un equipo que tiene casi en idea de juego la misma identidad que Lanús, la que le está dando Martín, la misma que le estás dando vos a este equipo? Sí, es complicado porque tiene buenos jugadores y porque tiene gol, tiene una defensa que hace mucho tiempo viene trabajando junto, así que va a ser un rival dificilísimo, te reitero, ha perdido una vez sola en la temporada de local y va a ser complicado. ¿Confirmaste el equipo, Guillermo, con esto de Vizcar Rondo? Sí, juega el mismo equipo el otro día, el mismo cambio es el de Ragueiro por Vizcar Rondo. ¿El Pipe Alago está para jugar? No, no, todavía no, todavía falta. Vuelve Víctor entonces a jugar de cuatro y Pochi queda a la mitad de la cancha, digo, ganás el fútbol, quizás perdés un poquito de marca, pero el partido quizás lo da, porque Godoy Cruz también va a jugar, se va a dar un partido abierto. Sí, pero igual el Pochi tiene buena marca, Guido y el Pulpo se complementan muy bien, así que hay un equilibrio en el medio campo. Pero, viste, muchas veces la idea, el juego, lo que uno piensa queda expuesto al resultado del partido, pero somos positivos y confiamos en que podemos traer un buen resultado de Mendoza. ¿Le imaginas así abierto el partido por lo que proponen ambos equipos? Me imagino que sí, lo que pasa es que de repente después puede llegar a sucederse algo al inicio del partido que cambia todo, un gol, una lesión o lo que fuere, una expulsión. Así que uno puede analizarlo, pero también debe analizar otros puntos de vista. Hablás del protagonismo que pueden tener dos equipos, y justamente para quitarle protagonismo a Godoy Cruz ya tomaste los recaudos que son necesarios. Y trataremos de hacerlo en conjunto, con la idea nuestra, de poder superar a Godoy con la idea que tiene Lanús. Obviamente que tiene individualidades que hay que tratar de marcarlas, y que no dejen crecer, como Castro, Castellani, si juega Ramírez, todavía no sé quién lo hará definitivamente, pero tiene buenos jugadores. Tengo un amigo que me dijo en el PROD, ¿pongo local, empate o visitante? Mejor te pregunte. No, creo que es un partido abierto, creo que los dos tenemos las mismas posibilidades, porque tenemos buenos jugadores los dos, y venimos bien los dos, pero bueno, va a ser empate o para alguno de los dos. Pero qué le digo, no le puedo decir. No le puedo decir a mi amigo, poné en la boleta. Es un resultado abierto, no está, creo que de antemano, más allá de que en el fútbol nunca podés preestablecer qué es lo que va a suceder, creo que en este menos, porque son dos equipos que vienen bien, y que bueno, que tiene muchos jugadores en individual que pueden marcar diferencias. ¿Después de mucho tiempo van a volver a ser, durante 90 minutos, a ser ritmos rivales? Sí, pero la otra vez lo aclarábamos que lo del partido del domingo, lo principal es cómo juegan los jugadores, más allá de los técnicos, les toca estar en Godoy, en Lanús. Ellos van a ser la máxima atracción, va a ser el partido y no nosotros. ¿Y si pierde y paga la llena? No, no, no hay, no, el que pierde le quedará el dolor de no haber podido sumar tres puntos que son importantes para las aspiraciones de los dos equipos. No juega el Héctor en Godoy Cruz por acumulación de amarillas, ¿imaginas que Martín puede poner al Chico Sánchez, que es más sumulante de marca, o que se lo va a jugar con Ramírez y quizás arriesgar un poco más? Bueno, lo definiré, me imagino, en estas horas, más allá de que yo pueda tener contacto con él, hay cosas que no invadimos y que respetamos, y bueno, veremos el domingo cómo formará. La hecha de Lanús con la de Godoy Cruz son amigos, los técnicos son amigos, el sello de Lanús sigue intacto, vamos con tres de punta a buscar los tres puntos. Sí, sí, vamos a tratar de ganar, a tratar de mantener el lugar que ocupamos, tratar de jugar de la misma manera y ganar, porque más allá de la idea, del interés y de lo que uno quiere, acá también se juega por ganar. Guille, hay un parate después de esta fecha y se enfrentan equipos que están arriba, Newell con River, Lanús con Godoy Cruz, digo, ¿puede ser una fecha que se marca alguna diferencia o no? Ya, nosotros tenemos que aspirar a ganar, después juegan los demás rivales y veremos para qué estamos después de la mitad del torneo. Mientras tanto tenemos que sumar puntos, sumar juegos, sumar buenos partidos y esto es una buena posibilidad. Pero vos tenés una base armada, ya que viene del año pasado, que se entienden y que se complementan muy bien. Sí, pero en el fútbol lo tenés que ratificar en cada campeonato, cada vez que te toca jugar tenés que demostrar para qué estás y cómo estás y es así, es permanente. ¿Por qué crees que están peleando la punta Godoy Cruz y Lanús juegan un partido por la punta y no lo está jugando Racing, Independiente, San Lorenzo? Bueno, porque hemos arrancado mejor, hemos tenido mejores partidos, pero igual el análisis real es después de las 19 fechas. Momentáneamente estamos bien, pero la idea es seguir en este camino, de poder sumar puntos, de poder ganar, de poder jugar bien, de poder demostrar que Lanús está bien y eso es fundamental, permanentemente lo tenés que demostrar.